¿Qué es el término Homestaging? El término Homestaging significa preparar la casa para la venta. Es una puesta en escena de la casa para dar una imagen óptima para su venta. Quitaremos nuestros objetos más personales, los cuadros, evitaremos tener fotografías de la familia... Intentaremos que la casa se parezca lo más a un hotel. Intentar que la casa huela bien, esta percepción que tenemos al entrar de que han hecho un café o que han hecho una tarta en el horno o simplemente han puesto un ambientador que huele estupendo. Nos referimos a este tipo de sensaciones que son súper importantes a la hora de presentar este producto y conseguir el fin que es venderlo.